Música Me encuentro genial, además que tenemos la suerte de que este congreso ocurra acá, en nuestra región, en Puerto Vara. Somos de Puerto Montt, entonces nos queda como a 15 minutos venir para acá. Creo que eso es un plus. Que nos inviten, es genial. Porque los chicos tienen la posibilidad de estar como en estos talleres que están atrás mío, donde los chicos tienen posibilidad de ver cosas que generalmente en el colegio no están a su alcance. Hacemos laboratorios, hacemos trabajos de investigación, pero no como los que están haciendo acá, de observación y descripción más que nada. O sea, acercarse a la ciencia para ellos es genial. Los he visto toda la mañana trabajar, están súper motivados, entretenidos. Genial. Bueno, el taller me pareció muy práctico. Creo que es una manera también de aprender acerca de los insectos. Cosa que nosotros vemos diariamente insectos, ni siquiera sabemos la forma en que estos crecen. Por ejemplo, había unos escarabajos en el cual ellos, para desarrollarse, cumplieron una función que era la metamorfosis. Y había otros insectos, como las tijeretas, que no hacían la metamorfosis, sino que simplemente su desarrollo iba creciendo, iba aumentando de tamaño. Y eso es algo que nosotros no sabemos y no conocemos. Y mediante estos trabajos, estos experimentos, nosotros podemos ver todo lo que se encuentra prácticamente en nuestro alrededor, en nuestro entorno. La verdad es que me pareció muy entretenido, porque puedes descubrir más sobre todo estas... Bueno, con los microscopios, viendo las larvas y todo eso. Puedes descubrir más su estructura y eso. La verdad es que me pareció muy entretenido. Puedes descubrir muchas cosas. Me parece maravilloso, me encanta. Porque primero nos están enseñando qué es lo que se hace, además de solamente estar estudiando. Nos han enseñado cómo se utiliza, más que todo. Es un microscopio y qué es lo que hacen aquí. Y si nosotros pensamos qué es lo que hacen, cómo lo hacen. Y la verdad me parece muy maravilloso que el colegio haga estas actividades. Porque más que todo es aprendizaje general para los estudiantes. Y si lo pudieran hacer más, me encantaría. Muy bueno. Para los chiquillos ha sido algo como una experiencia muy fascinante. De alguna forma, cerca, ¿cierto? A la ciencia o parte de la ciencia que ellos normalmente no ven. Poder realizar estas actividades por ellos mismos. O formar parte de estas actividades. Tener contacto con personas que son ya... Forman parte de la parte más de estudios de la ciencia que normalmente no se da. Entonces, es muy bueno. Nos sirve para ir complementando muy los contenidos que vamos trabajando. Ellos son alumnos de tercero medio. Entonces, igual hemos visto algunos contenidos relacionados, ¿cierto? A la visión que han podido ver con las actividades que han realizado. Encuentro que es muy interesante porque como que te permite darle otro enfoque. Porque en el colegio uno ve la materia, lo pasa así nomás. Pero al venir a estos talleres, como que uno puede verlos desde otra perspectiva. La instancia que los chicos tienen de mostrar sus investigaciones, lo que saben, estar en estas actividades es genial. O sea, sería lo ideal que todas las personas, todos los alumnos, todos los colegios de distintos niveles sociales tengan la posibilidad de estar en estos talleres sería genial. Aumentaría como la educación entre nosotros y la capacidad de poder conocer cosas que... Hay colegios, por ejemplo, que no tienen estos tipos de microscopios o estas lupas, que tienen unas más básicas en las cuales no se puede diferenciar esta... Como, por ejemplo, el embrión de una hora y un embrión de cuatro horas de una escarabaja. Y eso son cosas que nosotros vamos conociendo mediante estas actividades. Me pareció muy bien que nosotros hayamos venido y ojalá invitar a otros colegios también que vengan a este tipo de actividades. Siento que así la gente puede aumentar la cultura general de las cosas. La verdad es que sí, me parece que debería haber más. La verdad sería que ojalá se pudieran replicar aún más la cantidad de talleres. Esta es como una de las grandes talleres, ciertas instancias que se dan durante el año. La verdad sería que fueran muchas más para poder acercarlos aún más. No solamente a este tipo de talleres, sino como ustedes decían, congresos, charlas... Que puedan provocar interés y motivación en los jóvenes a estudiar ciertas ciencias. Y no solo un ámbito de la ciencia, sino generales. La carrera que yo tengo vista para estudiar sería la medicina. Pero también me estoy enfocando más que todo en la parte de química. Para ver si puedo sacar título como químico-farmacéutico o algo así. Pero me interesa mucho esto y por eso es que me encanta que hagan este tipo de... Hoy en día la biología, la ciencia en general, todo el área de la investigación, se ha abierto más a lo que es el proceso de pre-universitario, digamos, cuarto medio, tercero medio. Acá estamos con chicos de tercero y segundo medio, biólogos, donde ellos sus expectativas es estudiar medicina, estudiar algo que tenga que ver con ciencia. Ser científico, tecnología médica, tengo chicos que quieren estudiar bioquímica. Así que, súper genial. Gracias por ver el video.